Estamos en el pedazo estadio del Wanda Metropolitano. Pero ahora cuando se pone el sol y este pico que de mí ya queda en sombra, fijaos todo lo que le queda al Everest de luz. ¿Hacéis esto en el Wanda? ¿Puedo oír? Me parece flipante lo que estáis haciendo. Realmente hay muchas mujeres que viajan solas, así que decidí lanzarme a la aventura. ¿Tienes un móvil nuevo? No, tienes un Samsung Galaxy S22. Trece años dando vueltas al mundo en moto. ¿Volveremos a viajar como antes? Pero sobre todo, ¿deberíamos hacerlo? Unos premiazos que son entradas para el Parque Natural de Calárceno y el teleférico de Fuente D. Zaragoza tiene más de 130 kilómetros de carril bici. Me pilláis aquí grabando el próximo programa en plenos Alpes italianos. Son experiencias lo que tiene preparado la Fundación del Atleti para toda la comunidad de viajeros de Minú. Un abrazo muy grande a todos los amigos de Minúbe desde los mares salvajes del océano. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión estar otra vez con vosotros. Cada uno te aporta cosas diferentes. Siete años viajando. ¡Ey, hola! ¡Hola! Vamos a decir ya el ganador. ¿Quién se va a Gran Canaria? Era policía y lo que hacía, pues, evidentemente, sacaba el móvil. Siempre me ha gustado hacer fotografías. Viajó para entender el mundo y, por lo tanto, para entenderme a mí. Gracias. 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 Gracias.